La hispana Nazly Ortiz y su pareja son presentados ante juez tras disparar a menor por ira. Hace un par de meses se difundió una desgarradora noticia en la que muchos quedaron sorprendidos. Ahora los culpables pagarán las consecuencias. Se trata de Nazly Ortiz y su pareja, quienes son presentados ante juez tras disparar a menor por ataque de ira. Uno de los balazos que dio Nazly impactó el auto y el otro fue a parar a un concesionario de carros. La víctima, identificada como Anthony Kimmins, viajaba con un menor de dos años. El niño tuvo que ser transportado a un hospital del área luego de que la bala aparentemente le rozara la cabeza. Tras su visita en la corte, se detalló que Nazly enfrenta cargos de agresión con agraviantes que involucran el uso de un arma de fuego. Y el juez le estableció una fianza de 300 mil dólares. Por su parte, Benjamin Greeney es acusado de agresión y se le fijó una fianza de 150 mil dólares. A Greeney se le estableció que tampoco puede tener contacto con la víctima y no podrá estar en posición de un arma de fuego o munición.